La votación del proyecto de ley y... Entonces, vamos a votar artículo por artículo, señora secretaria. Y se lee el artículo, ¿no es cierto?, y los diputados opinan y votamos. Entonces, partimos por el artículo primero. Señora secretaria, dará lectura al artículo. Artículo único. Modificase la ley 20.380 sobre protección de los animales en la forma que se indica. Número uno. Reemplázase el inciso segundo del artículo 13 por uno nuevo del siguiente tenor. Sin perjuicio de lo anterior, en las infracciones de los artículos quinto, once, catorce bis y catorce tec, podrá imponerse la clausura temporal hasta por tres meses o la clausura definitiva del establecimiento, lugar o recinto de realización de la actividad, aplicándose el procedimiento señalado en el inciso anterior. Hay una indicación del diputado Prieto para eliminar el número uno. O sea, para eliminar lo que acabamos de leer. Exactamente. O sea, dejarlo sin... Sin número uno. Para que quede como estaba originalmente el proyecto. O sea, que no... Diputado Prieto. Presidente, esto es para erradicar el sistema de sanción a los juzgados de policía local. Para evitar la dualidad en el sistema. Un poco lo que ha informado la Corte Suprema. ¿Estatación? La indicación. ¿Se podría retirar? La indicación. No, no, no. La indicación no. La indicación. La indicación. La indicación. Que vamos a votar. ¿Se quiere irme? ¿Se quiere? O ya que se vote. Que se vote ya. La puede retirar si quiere, diputado. Y ahí nos ahorramos la votación. ¿La votamos? ¿Qué cosa? Usted decide. ¿Solo policía después de la policía local? Ya, entonces la votamos. Sí, diputado. Por Ramón Barros. Mire, yo más allá de, de, yo quiero que establezcamos desde allá y que quiere la historia de la ley. Yo quiero poner a prueba a los juzgados de policía local. Tengo confianza en ellos. Pero que veamos esto cómo funciona en el tiempo, ¿ah? Entonces yo no tengo problema que quede radicado en el juzgados de policía local, pero nosotros debemos ser objeto de un análisis más profundo, en virtud un poco de lo que plantearon los miembros de la Corte Suprema. Aunque yo creo que los juzgados de policía local van a funcionar bien, ¿ah? Eso, pero dejo establecido. Eso. Diputada Alejandra Sepúlveda. Yo, en la misma línea del diputado Barros, yo creo que sería bueno que en secretaría pudiéramos dar un año de, de, un año de cómo funciona y pedir inmediatamente... Uniforme. Uniforme. Uniforme y chequear, no es cierto, qué es lo que está pasando. ¿Ya? Sí. ¿Premite un alcance, presidente? Un año de la... Presidente, ¿premite un alcance? Lo que la Corte está diciendo es que existen dos regímenes sancionatorios. El SAC por una parte y la policía local por otra. ¿Ya? La Corte no se... Además dice que los juzgados de policía local no son especialistas en la materia. Eso es lo que dice la Corte. ¿Ya? Nada más. Solo está diciendo que el SAC tendría más competencia para esta materia, pero hay dos regímenes sancionatorios. Eso es lo que dice la Corte. Muy bien, en votación. Ya. En votación. Señor Alinco. Contra, contra. O sea, a favor la indicación, a favor. ¿A favor? Sí, a favor, a favor, a favor. Señora Alinco. A favor. Ya, perdón. Señora Alvarez. Señor Barros. A favor. Señora Carcajal. Sí. Señor Prieto. A favor. A favor. A favor. Señor Anullado. Señor Pérez. A favor. Señor Ráquez. A favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señor Asipúlveda. A favor. Señor Urrutia. Martín. Señor Sauer. Señor Samás. A favor. A favor. No es a favor. No es a favor. Ni buena concha. Ni buena concha. Ni buena concha. Presidente. Señor Presidente. Diputado. La segunda va en el mismo tenor para modificar el artículo 14.4. Que pueden los juzgados de policía local conozcan. O puedan... El 14. El 14. La segunda, el 14. Perdón. Pablo, tiene que estar parado. No tiene que estar parado. ¿Está parado? Estamos parados. Y hay que tener que suplinar el pedido para la mensaje. Gracias. El número 2. Ahí está. El artículo 1. ¿Qué tal le tiene preparado? La secretaria tiene la palabra para leer el artículo 2, entonces. El número 2. Número 2. Agrégase un nuevo título séptimo, artículos 14 bis, 14 ter, 14 cuater y 14 quinquies, pasando el actual título séptimo a ser título octavo del siguiente tenor. Título séptimo sobre las carreras de perros. Artículo 14 bis. La organización de carreras de perros solo estará permitida si ellas cumplen de manera estricta y copulativa con los siguientes requisitos. ¿Vamos a la lectura? ¿Tú, tres? Primero, asegurar la integridad, la protección y el debido cuidado de los animales involucrados en dicha actividad, cualquiera que sea el rol que cumplan en ella. En concordancia, la simple participación del animal no podrá significar daños y o lesiones al mismo, sin perjuicio de aquellas que accidentalmente puedan ocurrir. Asimismo, no podrán ser fomentadas ni ejecutadas conductas que impliquen, de manera previa o posterior a la actividad, un maltrato al animal, tales como entrenamientos tortuosos, prácticas alimenticias o farmacéuticas que lo vulneren, la participación forzosa en la carrera pese a la opinión contraria a un médico veterinario, y en general toda clase de actos de similar naturaleza y consecuencias. Número dos, desarrollarse en un ambiente seguro. Y número tres, no fomentar ni inducir de manera directa o indirecta la realización de actividades ilícitas, en especial las de apuestas ilegales. Señor presidente, antes de ver las indicaciones de lo que están en el comparado, tengo que hacer presente que se presentó fuera de plazo una indicación de la diputada de Nullado, que es básicamente lo mismo, pero ella propone reemplazar el artículo 13. No es lo mismo, diputado, tiene alguna diferencia. ¿Quién le va a dar lectura? ¿Ya? Que Margarita le va a dar lectura. ¿Dónde estás fuera de plazo? Estoy haciéndolo presente. Ya, ok, lo vamos a votar, ya. Sí, lo vamos a votar bien, está bien. Artículo 14 bis. Esta es la propuesta, reemplazar el artículo 14 bis por el siguiente. La organización de carreras de perros solo podrá ser autorizada por la autoridad competente si ellas cumplen de manera íntegra y copulativa con los siguientes requisitos. Uno, asegurar la integridad, la protección y el debido cuidado a los animales involucrados en dicha actividad, cualquiera que sea el rol que cumplan en ella. En concordancia, la simple participación del animal no podrá significar daños y o lesiones al mismo, sin perjuicio de aquellas que por casos fortuito o fuerza mayor puedan ocurrir. Asimismo, no podrán ser promovidas, fomentadas ni ejecutadas conductas que impliquen de manera previa o con posterioridad a la actividad un maltrato al animal, tales como entrenamientos tortuosos, prácticas alimenticias o farmacéuticas que lo vulneren, la participación forzosa en la carrera aprecio a la opinión contraria a un médico veterinario y, en general, toda clase de actos de similar naturaleza y consecuencias. En este último caso, además de las sanciones a la actividad de la ley 20.380, se aplicarán complementariamente las sanciones y penas contempladas en la normativa establecida en la ley 21.020. Dos, desarrollarse en un ambiente seguro. Tres, no promover ni fomentar ni inducir de manera directa o indirecta la realización de actividades ilícitas, en especial las de apuestas ilegales. Ya, vamos a... Perdón, diputado... Es que, presidente... No, no, está bien, pero es que no sé quién es la... Me hubiera gustado que la diputada no hubiera... Tiene la palabra ahí, pero... ¿Quién es la persona autorizada acá? ¿Quién es la autoridad competente? Esa es la duda que tengo yo. Porque acá, perdón, presidente, acá sale... No, solo podrá ser autorizada por la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? Exacto. Bueno, lo dice el policial o lo dice. Bueno, le damos la palabra a la diputada previamente. El diputado Arroyado, con la arena mía se está viendo su indicación. ¿Quién diputado Arroyado está en caballero? Le agradezco tanto, pero les voy a dejar en la libertad que ustedes definan, porque tuve otros inconvenientes, estábamos en algunos diálogos con la gente que hoy día está reaccionando negativamente para con los escaños reservados, entonces llegué tarde, así que por lo tanto, quedan en libertad, cada uno define cómo hacerlo, así que eso, por favor. Así que quedaron en libertad. La indicación suya es cuál es la autoridad competente cuando usted en la parte inicial dice que las carreras deberán ser autorizadas por autoridad competente. Sí, diputada Sepúlveda. O sea, mientras la diputada no ya ve su indicación. Yo creo que una de las diferencias tiene que ver con el asimismo no podría promover, o sea, habla de fomentar ni ejecutar lo que nosotros estábamos planteando en la indicación y la diputada no ya complementa con promover también. No podrá promover ni fomentar ni ejecutar. Nosotros solamente hablamos de fomentar ni ejecutar. Ella habla también de promover, tanto en el inciso primero o en el numeral primero como en el numeral tercero. Usan el verbo promover, o sea, no promover, no podrán promover ni fomentar ni inducir. Y también en el primero, asimismo, no podrán promover ni fomentar ni inducir. Ahí hay una cosa que puede ser interesante incluirla. Eso. Muy bien. ¿Alguna otra? Solamente ahí se refería a la autoridad competente que obviamente es el SAC. Y también hacía referencia a las dos leyes que ya habían explicado ese día también el colegio de veterinarios quienes estuvieron exponiendo que tenían que ver con las sanciones de la ley 20.380 y la aplicación de la ley 21.020. Por lo tanto, yo considero que ustedes tienen la libertad de votar como así lo estimen. Muy bien. Entonces ponemos en votación el diputado Jorge Ratger. Quisiera ver si la Secretaría pudiera resolvernos una duda respecto de si nosotros podemos entregar competencia a ciertas autoridades. O está dentro de nuestras atribuciones como parlamentario o no. Porque estamos entregando atribuciones a una autoridad competente. En este caso sería el SAC. Y tengo mis dudas respecto de si efectivamente está dentro de nuestras facultades. Doctor Andrés, ¿quiere agregar algo? Gracias, Presidente. Efectivamente habría que solicitar un procedimiento, perdón, un pronunciamiento de parte de la Secretaría porque atendido el tenor de la indicación es un asunto de iniciativa exclusiva del Presidente porque le estaría otorgando al SAC hoy día una facultad que no tiene, cual es de autorizar carreras de perro. No, me refiero a la última intervención de la diputada Anullado por su intermedio, Presidente, que eso lo señaló en ese sentido. Diputada Sepúlveda. Yo creo que a lo mejor la autoridad competente aquí, porque el municipio me dicen que sí es el que autoriza. Claro. O sea, el municipio hoy día es el que autoriza la carrera. Entonces a lo mejor no es el SAC en este caso, sino podría ser la municipalidad y dejarlo como... Ya está como funciona, a lo mejor reiterarla dentro de la ley. Sí, pero no, pero un permiso donde manda ahí al veterinario a fiscalizar. Hay que solicitarlo en la municipalidad. La municipalidad es la que autoriza las carreras de caballo, las carreras chilenas, las carreras... No, 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 igualmente se debe... ¿Autoriza la...? ¿Dora Andrés? Buenísimo, por favor. Esto no es una afirmación, Presidente, sino una consulta para las personas que nos acompañan. Y es que a lo mejor el carácter en el cual hoy día las municipalidades están autorizando estas actividades es en función de las reglas generales de la ley orgánica de municipalidades, dado que se trata de un evento con acceso al público en el que se cobran entradas, etc. Quizá la autorización municipal viene dada por ese lado, en cuyo caso ya estaría resuelto el tema. Claro. O sea, la autoridad competente sería el municipio y no estamos otorgando nuevas facultades. Autorizaría cualquier otra cosa. Un beneficio. Ya la ponemos en votación, entonces, diputado Alinco. Yo quiero insistir en lo siguiente. O sea, la idea nuestra es cómo proteger a los animales. O sea, puede ser el SAC por una parte, pero también la municipalidad, el municipio respectivo. Yo creo que tendría que hacer una autorización, no sé, del municipio, pero con una visa, no sé, de parte del SAC. ¿Quién tiene el personal especializado? Porque no todos los municipios tienen personal especializado. O sea, hay municipios que no tienen médicos veterinarios, al fin, que manejen este tema, pero sí el SAC. No sé, hacer una especie de complemento ahí, que eso no está claro. Tengo mi... Diputada Sepulveda. Presidente, lo que pasa es que la indicación de la diputada Anullado tiene dos complicaciones. Primero, es que la autoridad competente, si nos lo dijéramos el SAC, no podemos porque sería otra atribución y no correspondería. Si fuera el municipio, ya la tiene, y yo creo que podríamos reforzarla en esta especificidad de esta ley. Y entendiendo que no todos los municipios tienen la autoridad, o el personal, o el veterinario responsable, pero yo creo que esa articulación entre el municipio y cómo manda y cómo revisa, yo creo que es interesante poder incluirlo. Pero siendo específico, el municipio, aquí. ¿Esto sería votar primero la indicación? La indicación. Sí. Don Andrés. Solo quería comentar que los términos en los que está redactado el inciso primero del artículo 14 de 10 propuestos son perfectamente consistentes con los que acaba de señalar la diputada Sepulveda por su intermedio presidente. Es más, dado que asumimos que hoy día es la municipalidad la que utiliza estos eventos como podría utilizar cualquier otro evento con afluencia de público, las normas que se están planteando acá tienen que ver con un reforzamiento de las facultades que hoy día ya tienen el SAC a posteriori cuando cualquier persona pueda denunciar una situación de maltrato, incluidas las organizaciones que han venido a darnos su opinión acá, sobre todo aquellas personas que no están a favor de las carreras de perros. Bueno, ellos mismos tienen una oportunidad muy valiosa para denunciar, por lo tanto, nos parece que la redacción más adecuada es la del texto original del 14.10. La ponemos en votación entonces la indicación y después la de la diputada Anullado. Por la venia del diputado del Partido Republicano. Señor Alinco. Señor Álvarez Salamanca. Señora Álvarez. Señor Barros. Señora Carvajal. Señor Prieto. En contra. Señor Anullado. A favor. Señor Pérez. No está claro, así que voto contra. Señor Radger. Vuelta con el... Con el... Señor Sauerbaum. Contra. Señora Simulveda. Señora Simulveda. Señor Gutiérrez. En contra. Señor Sabá. En contra. En contra. Ahora aportamos el artículo. Tenemos uno a favor. Siete en contra. Tres abstencitos. Rechazada la indicación. No, hay más indicaciones. El número dos de los diputados Álvarez Salamanca, Jenny Álvarez, Alinco, Barros. ¿Por qué? No, que sí. El servicio rechazó. Tranquilo. Nullado, Prieto, Zabá, Sauerbaum y Alejandra Sepúlveda al inciso primero para incorporar. Después de la palabra, de la frase, carreras de perros, la siguiente, por favor. Por favor. Por favor. La siguiente frase, de raza Galgo o Greyhawk. La otra es igual, ¿eh? Ya. Y esa es una. ¿Y la otra es compatible? No, no son compatibles. La otra dice carrera de perros. La siguiente frase, de raza Greyhawk. Es más restrictivo. Entonces, votamos la indicación. La primera. La número dos. La primera. Si se aprueba la primera, se cae la segunda. Exacto. En votación. Alinco. Señor Barro. A favor. Señor Ricardo. Señor Prieto. Señor Pérez. Señor Pérez. ¿Usted también la firma? Por favor. No, pero si es que usted me... Por favor. Pero para que le damos, ¿por qué le va a continuar? Señor Pérez. Señor Ralker. ¿Está confundiendo, compañero Prieto? Señor Sauerbaum. Por favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señor Rouskian. Señor Sauer. A favor. A favor. A favor. A favor. Muy bien, aprobada. A aprobada la indicación. ¿Con el voto Prieto en favor? ¿Por qué retira su firma? ¿Puede la retirada? ¿Tendría que retirar Prieto su firma? ¿La retirada? ¿Y Jorge Sauer? ¿Por qué retira su firma? ¿Hay la misma? ¿No? ¿Hay una indicación? ¿Quién mantiene una propuesta de la diputada Carvajal? Nullado y Jenny Álvarez, que dice, agregar, están en las carpetas, agregar como requisito, también está fuera de plazo. No, no, paremos el escándalo, ya aceptamos una de las señoras Nullado nomás. Es porque la diputada es vino. Claro, pero paremos el escándalo que la justicia fuera de plazo. Fuera de plazo no, ya aceptamos una y ya se acabó ya. No, pero si esta no es de la diputada Llanada y ella estaba llenando de la diputada Sepúlveda. Presidente, mire, hay que leer, está ahí, hay que leer la indicación y vemos si es pertinente. No, no, diputada, cuando está fuera de plazo ni siquiera se lee, simplemente se desecha. Dijimos la vez anterior que íbamos a recibir todas las indicaciones aquí. No, 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 no hemos dicho nada, yo en la vez anterior me dijeron que no me cuesta de la vez. No, 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 venga, está todo grabado, diputada, así que por favor. Ya, léalas, si quieres regresar, ahora sí. Agregar como requisito al artículo 14bis la definición cierta y en concordancia con el artículo primero de la ley 19.712 de deporte, coma, entendiéndose como tal, comillas, a aquella actividad física que utiliza la motricidad humana como medio integral de la persona. En fin, los tipos corriendo con los perros como carretillas. Fuera la idea matriz del proyecto. Entonces la descartamos. Ya, absoluta. Fuera la idea matriz. Sí, está bien. Inadmisible. Tendría que ir con los perros como carretillas. Pero sabe, presidente, yo le pido que por el respeto a las diputadas coloquiales que es inadmisible, que todos estuvimos, todos en eso, y por la razón que fue declarada inadmisible. Pero se leyó y se entendió y se analizó. Todas las indicaciones. Entonces, inadmisible la indicación por las razones expresadas. Continuamos. Señor presidente, habría que poner en votación. El número uno, dos y tres del artículo catorce bis. Muy bien. Muy bien. En votación. Del catorce bis. Señora Linco. A favor. A favor. Señora Álvarez Salamanca. A favor. Señora Álvarez. Señor Barros. A favor. Señora Carvajal. Señor Prieto. A favor. Señor Anullado. En contra. Señor Pérez. A favor. Señor Ratzke. A favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señora Sepúlveda. A favor. Señor Rutia. A favor. Señor Zabaj. A favor. A favor. 10 a favor. 1 a contra. El catorce bis. Margarita, por favor. Artículo catorce t. Se entenderá que la carrera implica la protección y cuidado del animal y que se ha desarrollado en un ambiente seguro, de conformidad a lo dispuesto en los números uno y dos del artículo anterior, si cumple con las siguientes condiciones. Uno. Condiciones de la pista de carrera. A. La extensión de la pista de carrera, en el caso de ser recta, no podrá ser superior a los 200 metros, a lo cual deberá sumarse una extensión adicional para freno de un máximo de 100 metros. Se prohíbe la realización de carreras en pistas o canódromos de tipo ovalado y de cualquier otra forma que no sea la de una pista recta unidireccional. B. El ancho de la pista de carrera deberá ser tal que permita al menos una distancia de 1,5 metros entre cada animal, pudiendo correr un máximo de 4 ejemplares simultáneamente. C. La pista deberá contar con un cierre perimetral que la cubra en su totalidad, con la finalidad de evitar el contacto entre humano y animal y evitar asimismo el ingreso de otros animales durante la carrera. D. La pista de carrera debe ser de un terreno lo suficientemente blando y ancho como para no generar daños y exponer a peligros al animal, evitándose específicamente el choque o tropiezo entre los mismos. En consecuencia, no podrá ser de un material que dañe los pies y uñas del animal, debiendo preferirse un suelo humectado de arena, tierra o una mezcla de ambos. E. El recinto que alberga la pista deberá contar con recepción municipal de obras y o con patente municipal comercial, según sea el caso. ¿Sigo a leerlo? ¿Dónde vamos a ir? ¿Paramos ahí por mientras? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? Yo puedo, ¿puedo? Diputada Sepúlveda, por favor. Que me aclare el autor, porque dice la extensión de la pista de carrera en el caso de ser recta, ¿sí? No podrá ser superior, pero después dice se prohíbe la realización de carrera en piedra ovalada o de cualquier forma que no sea de una pista recta. Entonces, no tiene por qué ser en el caso de ser recta, siempre será recta. Claro, entonces, por eso es que deberíamos borrar en el caso de ser, ¿ah? En el caso de ser recta. ¿Sí? Siempre será recta. Es que no es volada, siempre será recta. Por eso es que hay que borrar en caso de ser recta. ¿Borramos? Quedaría, queda, queda, sí. No podrá ser superior a los 200 metros. No podrá ser superior a los 200 metros. Sí. Esa es cómoda que borrar. Sí, queda bien. La extensión de la pista de carrera no podrá ser superior a los 200 metros. ¿Le eliminamos en el caso de ser recta? Claro, porque siempre va a ser recta. Siempre va a ser recta. La lógica aristotélica, muy bien. Gracias. Muy bien, gran lógica. Bueno, ahí hay una indicación a la letra A, del número 1, que, para incorporar a continuación de la frase, para freno de un máximo de 100 metros, la siguiente frase, pero no inferior a 80 metros. No, podrá ser superior a los 200 metros, a lo cual deberá sumarse una extensión adicional para freno de un máximo de 100 metros, pero no inferior a 80 metros. Muy bien. Muy bien. La votamos. En votación. Entonces, la indicación a la letra A, del número 1, que es la letra A. La indicación a 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 la letra A. ¿Habría acuerdo unánime? No, no, no. ¿Incluida la diputada de Nuyá? Sí, está. ¿Ya? ¿Listo? Unánime, aprobada la indicación a la letra A. 11. Por lo menos, 80 metros. Número 5. Del diputado Prieto. Del diputado Prieto, a la letra B, para sustituir la expresión 1,5 metros por 2 metros. El ancho de la pista de carrera deberá ser tal que permite una distancia de 2 metros. ¿Con la misma votación? Entre cada animal. ¿Con la misma votación? Con la misma votación. ¿Con la misma votación? Facilidad en todo. Aprobada la indicación unánime. Consejo de Nuyáñez. Y el número, a la misma letra B, dice, para reemplazar las palabras, 4 ejemplares por 6 ejemplares, pudiendo correr un máximo de 6 ejemplares, simultáneamente. ¿Podría explicar? Claramente, como lo dije de un principio cuando se presentó el proyecto, que yo estoy por reguardar y tratar de proteger al animal. ¿Y esto qué es lo que hace? Que las pistas no puedan ser inferiores a 12 metros. O sea, estamos hablando de ancho. Y eso le da una mayor tranquilidad y seguridad para poderse desplazar a los animales. En el mismo caso, los 2 metros, de 1,5 a 2 metros. Porque al ver presencial en las carreras, uno se da cuenta que perfectamente, como son rectas, que tienen menos posibilidades de lesiones, así también resguardamos mucho más esta posibilidad. Entonces, ¿si les parece con la misma votación del 5? 6. Si les parece, entonces. ¿Hay acuerdo entonces? ¿Aprobada la indicación? Las letras C, D y E. C, D y E. No tienen indicaciones. Ya las leímos. Exacto. ¿Las leímos? Las leímos, ¿cierto? Sí, están leídas. C, D y E. ¿Si les parece? Ya. Aprobado, aprobado entonces. Unánime. Ya. El número 2. Condiciones de cuidado del animal. Sí, damos lectura. Ahí tenemos una indicación. Sí, pero es lo mismo que antes. O sea, el mismo es inutiva y hay una que se cae fuera. Claro. Pero vamos lectura. Hay una letra de los, eh, indicación de los diputados Álvarez Salamanca, Jenny Álvarez, Alinco, Barros, Yurio, Siñullado, Prieto, Zabá, Zaguerba y Alejandro Sepúlveda. Para intercalar la actual letra A. Retira, Pablo, la tuya. Ya. Solo podrán participar en las carreras que revuelen presente título los perros de raza Galgo o Greyhau. Y el diputado Prieto tiene una... La dos. La dos. La segunda. Ya. Perfecto. Ya, pero habría que leer el artículo. Es que ahí agregamos una letra A nueva. Si les parece, la aprobamos de inmediato. Y ahí seguimos con el artículo... Sí, que... Sí, ya la habíamos aprobado en el artículo anterior. Ahora sigue. ¿Habría unanimidad, entonces, para...? La A. Galgo o Greyhau. La adecuación. La aprobada, entonces, unanimidad. Sigue con la número. A. Allí vienen las de... De todas las cosas y de todas las ideas. Ya. La tres. Letra A. Los animales solo podrán participar de una carrera por día. Asimismo, las condiciones térmicas de la carrera y los entrenamientos a que sean sometidos no deberán dañar o poner en peligro su integridad, salud y bienestar. B. Los animales participarán en condiciones aptas y seguras según su peso y talla, debiendo procurarse una competición equilibrada entre ejemplares para así no sobre exigir a alguno de ellos. C. Los animales deberán estar debidamente inscritos en el registro que corresponda según la raza y características de animal, de conformidad a lo dispuesto en el título sexto de la ley 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía. D. E. Todas las vestimentas y accesorios de tal naturaleza que sean utilizados en los animales no deberán dañarlos. E. Los animales deberán ser transportados en condiciones tales que no se dañen o pongan en peligro su integridad, salud y bienestar, dando especial cumplimiento a las normas que al respecto dispone la ley 18.290 de la ley de tránsito. F. Los animales deberán habitar en espacios que no dañen o pongan en peligro su integridad, salud y bienestar. Los caniles deberán estar acondicionados para cumplir idéntico objetivo. Número 2. En votación. Margarita, ¿hay alguna indicación? ¿Hay alguna de las indicaciones de la diputada Carvajal? Sí. Además de estas letras que están en comparado, hay una indicación de la diputada Carvajal, no y ya de la diputada Jenny Álvarez, en número 3, que se refiere a modo de cumplimiento a la ley 21.020. Sí. A modo de cumplimiento a lo señalado por la ley 21.020, tanto machos como hembras galgos deberán ser esterilizados como requisito básico para participar en esta actividad. En este mismo continuo se deberán realizar controles de doping en todas y cada una de las carreras. La no realización de este ejercicio imposibilita la realización de esta actividad. Presidente, quiero justificar mi voto en contra porque el reglamento de tenencia responsable en su artículo 16, habla de que no es obligatorio la esterilización. ¿Por el perro? Muy bien. En votación entonces. En votación la indicación. La indicación. La indicación recién leída. Señora Linco. ¿Se debe acapar a los perros? Se debe acapar a los perros no hay problema. No, no, no. ¿No está hablando de...? Sí, se habla. El votado Linco tiene la palabra. La indicación está hablando de esterilización. ¿De esterilización? Sí, bueno, en esterilización pensábamos que era acapar a los perros. No, no, es que no es eso. A ver, acá tenemos una médico veterinaria. No es lo mismo. Diputado, diputado. En contra, ya. Señor Álvarez Salamanca. Señora Álvarez. Señor Barros. Señora Carvajal. Señor Prieto. En contra. Señora Anullado. Señor Pérez. Señor Rathke. En contra. Señor Sauerbaum. En contra. Señora Sepúlveda. Señor Urrutia. En contra. Señor Zabaj. En contra. Once votos en contra. ¿Usted las tiene? Sí, están sueltas. Están sueltas. Ya. Ya. Rechazada la indignación. Entonces, sigamos con la... Perdón. El número dos completo, ¿lo aprobamos? Sí. Todas las letras. Todas las letras. A, B, C, D. Hasta la letra F. ¿Aprobamos entonces unánimamente? Por la misma votación. Al revés. Ya no se preocupe. Entendió. Presidente. Hubiera sido bueno que hubieran estado las diputadas Carvajal y Jenny Álvarez. Para que nos hubieran explicado esto a fin de la esterilización. Bueno. Está agregada ya. Sí, está agregada. Ya. El número tres. Espera, espera, espera. La nueve. Esta vez no hablamos de ellos. Nueve. Espera un segundo. Sí, va. Perdón. Vamos a la indicación nueve. La indicación número nueve. Sí. Del diputado Prieto para incorporar al numeral dos, para incorporar la siguiente letra H. Solo podrán participar ejemplares que, conforme al registro dispuesto en el título séptimo de la ley 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, hayan cumplido 16 meses de edad y no hayan sobrepasado los 60 meses de edad. Está en el reglamento. Está en el reglamento. Está en el reglamento. Establece un... La edad para correr. 10, 16 meses y máxima, 16. ¿Comadre? ¿Aprobamos? Si les parece... Si les parece, aprobamos. Número 3 Contar con la... ¿Lo leo? ¿Vamos a leer solo la A? Solo la A Ya Número 3 Condiciones de seguridad en la carrera A. Contar con la asesoría de un médico veterinario de manera presencial en la carrera El médico veterinario presente en la carrera estará obligado a denunciar ante la autoridad respectiva Cualquier transgresión que constate respecto de esta ley O bien de hechos que pudieran revestir el carácter de maltrato animal tipificado en el artículo 291 bis del Código Penal La omisión en el cumplimiento de esta obligación será sancionada conforme lo dispone el artículo 177 del Código Procesal Penal Hay una indicación ahí que también es de la diputada Carvajal, Nullado y Álvarez ¿Y hay otra indicación de nosotros también? Sí Pero es que eso es la letra B, estamos a los lados La indicación de las diputadas es asimismo y antes de organizar cualquier carrera Los galgos deberán contar con informe médico veterinario de especialistas colegiados externos a la corporación Greyhound Cardiólogos, radiólogos que verifiquen las condiciones físicas del animal antes y después de la actividad Es que el que estén obligatoriamente colegiados va contra la ley Porque en Chile los colegios de cualquier profesión es de libertad de acceso Y no es un elemento exigible estar colegiados ¿Va a votar esa primero? Sí, quisieron decirle otra cosa, yo entiendo lo que decían, pero está mal La indicación La indicación de ella Señora Linco Señor Álvarez Salamanca Señora Álvarez Señor Barros Señora Carvajal Señor Prieto Señor Anullado Señor Pérez Señor Ratzke Señor Sauerbaum Señora Sepúlveda Señor Rutia Señor Sabato Uno a favor, diez en contra Diez Rechazada ¿Y la letra ahora es en votación? La letra Leamos la B y podemos votar las dos Y la C Es que, por momento, hay una indicación a la B Sí, me va a dar ¿Votemos la A? ¿Votemos la A? Ya, si les parece Sí Si les parece La B Pero la da por una niña Desde los diputados Álvarez Salamanca Jenny Álvarez, Alinco, Barros, Yurgen, Sendullado Prieto Sabato 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 Y Alejandro Sepúlveda Para intercalar la siguiente letra B El médico veterinario Señalado en la letra anterior Deberá realizar exámenes de dopaje aleatorios A ejemplares que participen del evento Ya sea antes de la carrera O con posterioridad a esta ¿Es como se hace en el deporte? Exámenes aleatorios En votaciones ¿Si les parece? ¿De acuerdo? Letra B Lee la B B La B dice Se deberá levantar y mantener un acta o registro de cada carrera Que indique al menos los ejemplares participantes La duración y resultado del evento Y en la letra C Dice Los organizadores podrán aplicar el reglamento de la Corporación Greyhound Chile En complementaridad de los aspectos regulados en esta ley Aquí hay dos Bueno ¿El podrá no es ¿No salva el podrá? ¿Esto es que es algo facultativo? Si es facultativo Señor diputado No es para qué dejarlo en la ley Pueden darse el reglamento que quieran Pero al decir reglamento El que dicta los reglamentos Es el ejecutivo El presidente de la república Que lo delega en un ministerio para que lo haga ¿Ya? Esa es una Y además aquí está remitiendo un reglamento Exacto Una organización privada Exacto De todas maneras De todas maneras hay una indicación de las diputadas Carvajal, Nullado y Álvarez sobre esta letra Que dice Los organizadores deberán regirse estrictamente por un reglamento elaborado por el SAC Que además deberá redactarlo con un comité de expertos Por ejemplo, el Colegio Médico Veterinario Tampoco Entonces, sometemos votación Le propongo que se rechace la letra C del proyecto de ley Y la C de la indicación por la misma votación ¿Qué es la historia de la ley? Que quienes propusieron el proyecto Quieren en el fondo dar cuenta de que existe un reglamento Por parte de la organización de los perros Que quede consignado Que lo vamos a rechazar Pero entendiendo que existe un reglamento Que me parece un aborto Pero lo que plantean Hay que ver si es admisible o no La segunda Claro, entonces no la puedes votar Entonces no la puedes votar O sea, inadmisible Yo declaro inadmisible la indicación por la misma No tenemos competencia ¿Y la letra C la rechazamos? La letra C la rechazamos También ¿La votamos? ¿La va a votar? ¿La votamos? La indicación, la letra C, perdón No, la votamos ¿La votamos? ¿Falta la B, la B, la B, la B, la B Se rechaza Sí, está bien La letra C La letra C La letra C, sí En votación la letra C Señora Linco Señora Álvarez Salamanca Señora Álvarez Señor Barros Señora Carvajal Señor Prieto Señora Nullado Señor Pérez Señor Ratquet Señor Sauerbaum Señora Sepúlveda Señor Urrutia Señor Zabag Uno a favor Diez en contra A ver, aquí hay una situación que yo creo que bien podría aclararse Página 6 Al final Letra B El médico veterinario Señalado en la letra anterior Deberá realizar exámenes de dopaje aleatorios a los ejemplares que participan en el evento Ya sea antes de la carrera o posteriormente O sea, tiene que hacerlo de todas maneras ¿Por qué no podría decir ahí el médico veterinario Señalado en la letra anterior Podrá Porque si no está, igual pueden correr los perros Pero de lo contrario está obligado a hacerlo antes o después De lo contrario, no corre Podrá Pero no deberá Deberá O sea, lo obliga Obliga Diputado Linco Yo creo de que tiene que ser una Diputado Linco, tiene la palabra Escuchemos Yo creo que tiene que ser una exigencia Si no, se va a convertir en un círculo visor No, no, pero si estamos Estamos hablando Primero estamos hablando de caber en un registro Estamos hablando de clubes De personas que están reunidas en una organización Con personalidad jurídica Que se va a dedicar a este deporte O como se Se denomine Pero No podemos dejar Al libre Albedrío Si hay o no hay Un especialista en la materia Aquí en esta mesa se han dicho De que existe El doping en los perros Yo no lo he visto Hay otros que dicen que no Pero Tenemos que tener un veterinario Para cada evento Oficial al menos No Claro Eso ya lo probamos ya Eso ya lo probamos ya Está listo Diputado Barros Estamos terminando A ver Es interesante conversar también con las asociaciones En el sentido de que no existe aparentemente en Chile Un laboratorio Que esté debidamente certificado Para efectos de poder Tomar Las muestras Y procesarlas Lo que sí El veterinario Si está Facultado Para Desde el punto de vista Visual Determinar si un perro puede estar alterado Eso me parece que dejar El deberá Podrías Quedar Tal cual estás Siempre y cuando Exista El organismo El laboratorio Competente Para efectos de hacerlo Si no es una contravención Es una contravención De sí misma Desde el punto de vista clínico Uno podría decir No es cierto Que animal podría estar dopado No es cierto Ahora Si eso fuera así Lo que podría hacer Es que a partir de Ese examen clínico Hacer un examen Más formal Un doping Eso es lo que podría ocurrir A partir de esa sospecha Digamos Si A partir de Ordenar la votación Nos queda Secretaria Solamente El 14-4 El 14-4 Y el 14-15 Si Pero A ver Pero ya está votado Está votado Nos quedan dos artículos El artículo 14-4 Y el quinquies Si por favor Dele lectura Artículo 14-4 Artículo 14-4 Sin perjuicio De la responsabilidad Penal Sin perjuicio De la responsabilidad Penal Eventualmente involucrada La contravención A lo dispuesto En los dos artículos Anteriores Será sancionado Con multa De 10 a 50 Unidades tributarias Mensuales En caso de reincidencia La multa Podrá elevarse al doble Esta sanción Será conocida Tramitada Y aplicada Por el juzgado Policía local Que resulte competente De conformidad A lo dispuesto En la ley 18.287 Que establece El procedimiento Ante los juzgados De policía local ¿Hay una indicación? Sí Hay una indicación Del diputado Prieto Para agregar Un inciso segundo Del siguiente tenor Asimismo El juzgado De policía local Que conozca De la contravención Referida En el inciso anterior Podrá imponer Junto a la multa La clausura temporal Hasta por tres meses O la clausura definitiva Del establecimiento Lugar o recinto De realización de la actividad Ahí también Hay una indicación De la diputada Carvajal Nollado y Álvarez Que más que una indicación Es como una propuesta Dice Frente a la propuesta De que los procesos Sancionatorios Recaigan tanto En el accionar De los jueces de letras Como consecuencia De una denuncia Del SAC O de una denuncia Derivada Del juzgado Policial local Por accionar De carabineros O inspectores municipales Proponemos Que las denuncias Recaigan en el SAC Y en el caso De carabineros O de la PDI Se centren en acciones Relativas a la persecución Del del delito De maltrato animal Establecido como tal En el artículo 291 bis Y ter del código penal No se fue con el Inadmisible Votamos Inadmisible Esa propuesta Y votamos El artículo 144 Con la indicación Sí Sí Y nos robamos Un minuto Porque no pueden Prorrogar Un artículo No prorrogar De él Nomás De votación Si les parece ¿Le parece? ¿Cuánto? ¿Con la abstención? Entonces La robada Con la abstención Artículo 14 Quinquies Artículo 14 Quinquies A la organización Y desarrollo De las carreras De perros No serán aplicables Los dispuestos En la ley 19.473 Que sustituye Texto De la ley 4.601 Sobre casa Y artículo 609 Del código civil Y su respectivo Reglamento ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? No tiene que aplicar ¿Hay aplicar? ¿Quién es aplicable? ¿Son aplicables las normas de la ley de pesca y casa? De casa y pesca Sobre casa Y el artículo 309 del código civil ¿Cuál es el artículo? Es que eso es el nombre de la ley Es el nombre de la ley Ah Ya Ya El nombre Perfecto El nombre Es la ley de casa Sí Es que ese es el nombre de la ley Número 3 Antes Ahí lo ponemos en votación Que agrega en el artículo 16 de la ley de protección de animales Una frase final que dice No Una frase inicial Que dice Con excepción de lo impuesto en el artículo 17 Del séptimo Del título séptimo La norma de esta ley no se aplicará a los deportes que participen animales Ah, ya O sea Es fácil diferenciarlo Ya ¿Votamos los dos artículos? ¿Quién va a ser los ponentes? ¿Votémoslo uno? Sí No está claro 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 ¿Quién es que le hagamos un presente? ¿En el segundo? ¿En el segundo? ¿En el segundo? ¿En el segundo? No ¿En el segundo? 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 ¿Abería acuerdo para que? ¿No tenemos mecanismos? No Nos quedó ya Deberá Está aprobado ya Y lo vamos a revisar en un año más ¿Qué pasa con el Quinquís? Oye, presidente, ¿de verdad va a traer problemas? ¿Con todo o con todo? Junto con el A. ¿De verdad va a traer problemas? Junto con el A. Si fuera posible, si les parece que pudiéramos ver una indicación en sala, que nos pusiéramos de acuerdo todos por la premura del tiempo que tenemos que ir a sala, coloquémonos de acuerdo en una indicación que la pudiéramos ver, porque yo creo que eso nos puede traer dificultades. Sí, sí, es que no va a quedar, es que yo creo que no es solo... No, si me permite, es que no tiene que ver solo con... Señor presidente, oye, señor presidente, ¿podemos dejarlo para el próximo sesión? Sí, 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 yo creo que eso es bueno. Aprobamos el Quinquies y el... ¿El número 3? Sí, el diputado informante, el diputado Pablo Prieto. ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias! No», ¡Gracias a vosotros. El hydraulic boom, ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias! Si, tahame ahí, av perde di cuenta,